Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le pongo a mi cartera el dinero suficiente para hacerle regalos, te lo va a decir la gente. La de mi camioneta y le puse gasolina, cuando estoy en sus brazos me voy hasta la cocina. Tiene la boca grande y le caben muchos besos, es demasiado hermosa y no lo digo yo, lo dicen muchos espejos. Si me caso con ella voy a invitarse a la boda, puedes llegar en tanqui caminando en tu eslova. No llores demasiado, ni tampoco te deprimas, si piensas en eso llevo un puño de aspirina. Música 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 Música